Desde el pasado 24 de septiembre se estarían presentando amenazas por parte del ELN contra los trabajadores de la planta de gas de Gibraltar en el municipio de Toledo, situación que directivos de Ecopetrol dejaron en manos de las autoridades departamentales en busca de una solución. Grupos armados organizados han hecho constreñimiento en contra de los trabajadores, lo que ha imposibilitado que ellos puedan seguir ejerciendo sus labores. Ellos se encuentran apartados, se encuentran sus viviendas y las amenazas que han recibido es precisamente de no realizar sus actividades normales. Ya esto se ha puesto en conocimiento de toda la fuerza pública, de las autoridades competentes, de la Fiscalía, Ejército, Policía y ya se están tomando las medidas necesarias para que la institucionalidad en su conjunto pueda garantizar la libertad de poder ejercer sus actividades en dicha planta y puedan continuar sus labores. Desde la Secretaría de Gobierno aseguran que se brindará el acompañamiento necesario a los funcionarios de la planta para que puedan retornar a sus labores y dar con los responsables de estas amenazas. El Ejército Nacional y la Policía Nacional hacen acompañamiento y van a hacer acompañamiento a todas estas labores de Ecopetrol. Recordemos que hay un pelotón específico que acompaña y protege el tubo Caño Limón-Coveñas, pero en este caso, que es la planta de gas de Gibraltar, pues la idea es poder llegar hasta allá con el personal adecuado para hacer un acompañamiento, no solo para investigación, sino para protección y garantizar las labores que se realizan en la zona. Estos actos, sumados a los constantes ataques al oleoducto Caño Limón-Coveñas, corresponderían a represalias contra los trabajos de control que adelantan las autoridades en la zona.